Ram Dass, libérate con el Karma Yoga, tercera parte de tres. Si estoy muy concentrado en lo que hago, eso afectará la forma en que hago el acto. Si estoy tan ansioso por terminar sin amarme o sin tener suficiente o sin algo, comenzará todo un ciclo de algo anticipatorio y comenzaré a tener ansiedad. Eso comenzará a afectar mi acción. Hola, yo soy Maida Ochoa y esta es la tercera parte y última de nuestra conversación con Ram Dass. En suspiros espirituales. Si haces cada cosa porque es el acto dhármico apropiado, lo haces tan impecablemente como puedas. Te mantienes centrado para no perderte siendo el actor y no estás apegado a los frutos de la acción. Porque lo estás haciendo lo mejor que puedes y lo que sucederá, sucederá. Porque en cada acto que realizas hay tantas variables que están determinando cómo sale. Entonces, lo único que puedes hacer sobre lo único que tienes control es sobre tu impecabilidad. Quiero decir que muchos de nosotros hemos tenido la experiencia donde actuamos con la intención de ir a algún lugar hacia una meta. Y cuando algo interfiere con eso, nos sentimos realmente aniquilados porque no llegamos a la meta. Entonces, de lo que estoy hablando es del proceso de la vida, del proceso de cada acto. Cuando estás haciendo un acto dhármico, el proceso de la vida se convierte en el foco, en lugar del producto. Mira, si te llega algo de lo que estoy diciendo, depende de ti. Porque individualmente mis palabras tienen que crecer dentro de ti. Ya que yo no tengo el control de eso. Tal vez te comiste un mal trozo de queso y tienes mala digestión hoy. O tal vez me parezco a tu suegro y no te gusta cómo me veo. Quiero decir que podrían estar pasando mil cosas por tu cabeza. Tal vez pienses que soy el Mesías. Eso es todo tu problema. Yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque estoy haciendo un acto dhármico. Pero lo que suceda, será lo que suceda. Y la ecuanimidad viene porque ustedes están haciendo lo mismo al escucharme. Un acto dhármico. Poniendo toda su atención, escuchando como un acto dhármico. Los que han creado niños deben haberlo notado. Que no importa lo bien que lo hagas. Los niños salen como salen. No puedes crear un producto. Solo puedes crear un entorno. Y lo que sucede es un proceso. Entonces estás cultivando una conciencia espaciosa. Usas la meditación para hacer eso. Estás meditando. Estás relajándote en este momento. Estás concentrada. Usas el escucharme para encontrar tu acto dhármico. O el mantra, lo que sea que uses, para seguir regresando a tu centro. Usa ese centro para observar el desarrollo de las leyes del universo que incluyen tus propios actos y tus propios pensamientos. Pensamientos. Ves que eres parte de una forma legal. Toda forma es parte de la ley. No la ley hecha por el hombre. Sino la ley. La forma de las cosas. El Tao. ¿Cómo te sienta lo que llevas puesto? ¿Cómo te ves? ¿Qué conceptos estás usando? Todo eso. Si pudieras retroceder lo suficiente y pudieras ver todas las variables involucradas, podrías predecir que en este momento te irá de esta forma. Y pensaste que elegiste hacerlo. Todos somos forma. Está dentro de la ley. De la ley natural. Y tus pensamientos son formas. Y por lo tanto no están sucediendo en el vacío. Y no están sucediendo en un sistema libre. No son libres. Todo está dentro de la ley. Entonces, ¿qué hay de libre en ti? Lo que es libre es la conciencia. No tiene forma. Es totalmente libre. Así que eres libre de quién crees que eres. Y cómo haces cada cosa que haces. Una vez que entiendas eso y entiendas que un despertar y una iluminación es volverse libre, darse cuenta de que tienes que liberarte de estar apegado a los formularios. No significa destruir los formularios. Eso no ayudará. Solo tener otro formulario. Significa estar informado, pero no estar en formación. En el mismo momento significa cómo estás en forma. Significa que soy esto, un cuerpo que en un tiempo cumplirá tantos años. Yo cumpliré 60 en unas semanas. Mi cuerpo se está descomponiendo de manera perfectamente normal. Ahora están estas venas y estas líneas en la piel con estas maravillosas marcas de envejecimiento. Mira qué linda gallina de 60 años, cerca de los ojos, en descomposición. Mi mano o la mano decadente de 60 años. Qué interesante. Es la ley. Mira la ley. Mírala manifestándose en ti. Y cuando comiences a observar tu propia mente, como lo que estás haciendo en la meditación, si continúas observando, comenzarás a ver el patrón completo de tu mente. Y verás que se rige por leyes. Incluso tus formas de pensamiento, que es la realidad. La realidad en la que crees que estás viviendo todo el tiempo. Y lentamente sigues retrocediendo y retrocediendo hasta que solo estás descansando en presencia de todo. Y todo se está desarrollando. Estás actuando, estás conduciendo, estás viajando, estás hablando, lo estás haciendo todo. Y no pasa nada. Y la gente dice, no sé qué es lo que tienes, Ram Dass, pero me gusta estar cerca de ti. ¿Me pareces tan pacífico? Pues seguro que estoy pacífico, si no estoy haciendo nada. La gente dice que pareces estar muy ocupado todo el tiempo. No sé cómo lo haces si te quedas tan tranquilo. Bueno, pues claro, es porque no estoy haciendo nada. Pero están pasando tantas cosas que no son de mi incumbencia. Solo estoy aquí. Probablemente estoy haciendo cuatro veces más cosas de las que podía hacer cuando pensaba que estaba haciendo algo. Me refiero a que está sucediendo mucho más en mi vida ahora que estoy haciendo menos. Y lo que hago y como me sale, es como me sale. Y la gente dice, bueno, ¿qué pasa si te quedas sin eso? ¿No te preocupa? Y yo le digo, no. ¿Estoy haciendo lo que puedo y será lo que será? ¿Lo haga o no lo haga? Lo que descubrí es que cuando las cosas no funcionaban, resultaba que la vida era más interesante que cuando funcionaban. La gente viene y me dice, Ram Dass, ¿crees que debería casarme o no? Y yo te digo que no importa. ¿A qué te refieres con que no importas, Ram Dass? No importa, pues ese es tu problema. Quiero decir, incluso mis propias elecciones no importan. ¿Por qué deberían importarme tus elecciones? Fíjate, no me importa porque va a ser interesante de cualquier manera. Si te casas, quizás serás un neurótico de alguna manera. Si no te casas, serás neurótico, quizás de otra manera. De todas formas, habrán alegrías y placeres de cualquier manera. Esta es la única forma en que no tengo una única forma en que estoy escuchando de momento en momento. Porque todo el mundo es un organismo en crecimiento. A través de miles de experiencias. Por ejemplo, en Marín tenemos saquía. Tenemos que usar menos agua. Bien, usamos menos agua. Entonces llueve como el infierno. Bien, ahora tenemos más agua. Y la vida sigue cambiando, cambiando. El arte del Karma Yoga es tomar las acciones que haces todos los días, momento a momento. Y mientras tanto estás escuchando, observando, observándote. Escucha cuáles son las acciones que están más en armonía con la situación total en la que te encuentras. Como ciudadano, como miembro de la familia, como parte de un ecosistema, como parte, simplemente mantenerse escuchando todo. Luego haces lo que haces. Sigues centrándote para no perderte al hacerlo. Y como sale es como sale. Lo hiciste tan impecablemente como pudiste. Con un objetivo en mente. Pero no apegado hacia si el objetivo se cumple. Entonces terminas estando absolutamente en paz. Todo el tiempo. Terminas por haberte librado del drama de la encarnación. Terminas siendo un instrumento en el mundo a través del cual llega la paz a los demás. Eres presencia. Eres presencia. Eres parte de la fuente de la que proviene. Toda la paz. Entonces estás encontrando todo como parte de ti mismo. Para que nuestra relación se convierta en un asunto interno. Porque no te veo como ellos. Porque no te veo como ellos. Eres nosotros. No eres solo nosotros. Eres yo. Un pequeño componente. Más. De mí. Hay un componente devocional disponible en Karma Yoga. Que es absolutamente brillante. Toma a Madre Teresa por ejemplo. Madre Teresa trabajaba con los leprosos en las calles de Calcuta. La vida se encuentra con un leproso. Un leproso acostado en una canaleta tirado en su propia orina o vómito. Y partes de su cuerpo carcomidas. Y ella es tan tierna en la forma en que lava y ayuda a este ser. Y muchos que miran eso desde afuera dicen. Uff. Eso no es bueno. Pero si lo miras desde el interior de la Madre Teresa es otro juego. Ella no está siendo buena. Cuando le dices ¿qué estás haciendo? Lo que está experimentando es que ella está atendiendo a su amado Cristo. En uno de sus disfraces. Más. Angustiosos. Ahora si estás enamorada de alguien. Y ese alguien está enfermo. Y estás cuidando. De él o ella. ¿Estás siendo buena o bueno? Quizás preferirías estar haciendo cualquier otra cosa. No es cierto. No es que estés siendo bueno. Es que quieres hacerlo. Es el estar con tu amado. Con tu amada. A través de cualquier forma. Y eso es maravilloso. Entonces el componente devocional en el karma, yoga, es que el servicio o la relación con quien te relacionas lo haces dhármico. Ya sea tu esposa, esposo, hijo, hija, empleador, empleado, agente de la ley, juez o la persona del supermercado. Solo intenta cambiar el aparato perceptivo, solo un poco, solo gira el canal, una muesca y te das cuenta de que estás conociendo a todos estos seres. Que son solo seres como tú, que simplemente tienen diferentes formas en las que están usando amarillo, aqua, blanco o verde. No eres verde, estás vestido de verde. No eres un cashier en el supermercado. Es un ser que está realizando sus compras. Si los ves como una persona que paga, entonces es el comprador. Eso es lo que quieres ser. Te gusta ser simplemente un ser conociendo a otro ser. Mira, lo que yo hago es seguir conociendo a ti y sigo escuchando para saber quiénes creen que son. Si estás ocupado siendo alguien, no puedes escuchar quiénes piensan los demás que son. Porque estás demasiado ocupado tratando de hacer que sean quienes necesitas que sean para ser quien crees que eres. Eso fue muy sabio. Es posible que no lo hayas entendido, pero realmente fue muy sabio. En este caso, solo te estoy usando para ser quien creo que soy. Si no soy nadie, entonces solo estoy escuchando, solo un gran oído escuchando, solo un gran oído escuchando para escuchar quién eres. Y puedo escuchar quién crees que eres. Como si cada persona se me acercara como un sistema de proyección ambulante. Mira, ellos piensan que cada persona viene y piensan que Ram Dass es otra persona. Es como los ciegos del elefante, ¿sabes? Que todos los ciegos van a visitar al elefante y uno toca el costado y otro toca el colmillo y otro toca la pierna. Y luego en el almuerzo están teniendo una discusión. Alguien dice, bueno, un elefante es muy parecido a un árbol. Y el otro dice que estás fuera de ti. Un elefante es como una pared. El otro dice que no, que es como una serpiente. Y se pone en una pelea tremenda. Cada uno tocó una parte diferente del elefante. Cuando estás ocupado siendo alguien, solo ves a otras personas en términos de lo que necesitas para reforzar el modelo que tienes sobre la realidad. Si no tienes un modelo, entonces puedes escuchar quiénes son. La tranquilidad de la mente te permite escuchar el universo completo. Así que estoy parado aquí, no soy nadie, no me siento nadie. Sé quién soy. Quiero decir, si dices que soy Ram Dass, seré Ram Dass. Soy un inquilino de la tierra. Estoy parado aquí y apareces y dices que he significado mucho para ti. Bueno, escuché que he significado mucho para alguien. Así que me convierto en alguien que ha significado mucho para alguien más. Dices que soy una gran decepción. Ahora lo reviso todo para ver con qué tengo que trabajar, pero en general la mayor parte ya lo he limpiado. Y realmente cuando dicen que eres maravilloso, cuando dicen que eres horrible, me doy cuenta de que es tu mente. Ese no soy yo. No estoy ocupado siendo horrible o maravilloso. No es importante, no soy irrelevante, no soy rico y no soy pobre. No soy viejo y no soy joven. No soy hermosa y no soy fea. No soy ninguna polaridad. Soy todo. Soy solo esto. No vengo y no voy. Llevar una identidad todo el tiempo es tan pesado. Empieza a ver lo divertido de tener una relación con otro ser humano donde nadie es nadie y todo el mundo sigue cambiando todo el tiempo. Seguimos castigándonos los unos a los otros si no somos quienes esperábamos que fuéramos. Gandhi contó esta hermosa historia en la que Gandhi dirigía una marcha y luego la detuvo porque supongo que vio alguna violencia o algo así. Y su lugar teniente dijo, Mahatmaji, dijiste que tendríamos una marcha y la vas a detener y la gente ha dejado sus trabajos. No puedes hacer eso. Y Gandhi dijo, ¿qué? ¿Soy un dios humano? Solo veo la verdad relativa. Mi comprensión de la verdad cambia día a día. Mi compromiso debe ser con la verdad, no con la consistencia. Lo siento. ¿Entendiste eso? Piensa en cuánto de tu vida está hecha de tu compromiso con la consistencia. Yo digo que soy así y voy a continuar siendo así. No con la verdad. ¿Por qué tengo que ser así? Puedo cambiar. ¿Cuánto estás siendo quien crees que eres? Piensa en vivir con otro ser humano en verdad. Porque es un ser vivo. La verdad es un ser vivo. El hábito no es un ser vivo. Esa persona puede cambiar. Puede equivocarse. Puede estar bien. Puede estar mal. Entonces hay esta cualidad devocional en el Karma Yoga. Porque lo estás viendo todo y para mí es todo, mi amado. Tú. 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 Eres todo, mi amado. Eso es todo. Eres Él. Todas las caras de mi gurú. Eres el amante. Eres eso. Eres lo que es cada uno. De eso, este es lo que se trata, este momento de tu vida. Que es lo que todo en tu vida hasta ahora es. Aquí, ahora, todo está plenamente presente en este momento. Hay un niño muriendo de hambre, en este segundo, por desnutrición. Que es el resultado del desequilibrio de la economía, de la que tú y yo formamos parte. Eso es cierto. Este segundo. Y ahora, otro acaba de morir. Este segundo. Y cuarenta mil de ellos morirán hoy. Hoy, ¿puedes estar alegre en presencia de eso? Piensa en todos los bebés que nacen. Piensa en toda la belleza que está sucediendo en este momento. Piensa en todas las rosas que están floreciendo. Piensa en el sol, y el calor, y la belleza. ¿Puedes estar triste en presencia de todo eso? Tienes compartimentos en tu mente. Ahora estoy triste. Ahora estoy feliz. Pero yo quiero ser feliz. Pero yo quiero ser feliz. Pero no quiero pensar en eso porque me pondrá triste. ¿Qué tal? El lugar tranquilo dentro de ti. Donde puedes mirarlo todo y decir sí. Ah, bueno. Es como es. Hay sufrimiento. Hay sufrimiento. Hay alegría. Mi dharma es hacer lo que estoy haciendo. Yo estoy en paz con el universo. Sé que incluye horror y belleza. Y todo se está desarrollando. Y yo soy parte de ese universo. Yo soy parte de él. Yo soy parte de ella. Como los vientos y las montañas y los ríos. Soy parte de ella y estoy en paz con todo ello. Y luego las acciones y cada acción que te atrapa es otra cosa que despertar para ver cómo te atrapó y traerte de vuelta a tu centro. Un problema te atrapó. Alguien dijo algo y eso te atrapó y te disgustó. Cómo te atrapó y cómo puedes venir de vuelta a tu centro. Entonces eres un karma yogui. Eres un karma yogui. Y cuando un karma yogui se encuentra con un verdadero yogui, otro yogui, es solo encontrarse consigo mismo a través de todas las diferentes formas, a través de todas las máscaras y los diferentes disfraces de la danza del diálogo entre dos partes de sí mismo. ¡Guau! Esta es Maida otra vez. ¡Ah! ¡Qué profundidad en estas cosas! Es la belleza y el horror que hay en la vida. Es solo encontrarse con todas las diferentes formas de la vida. Los disfraces y las máscaras que usa cada forma. Eso responde a muchas preguntas de qué uno se hace, ¿verdad? De los horrores de la vida y cómo enfrentarlo. Son las dos partes de dos yoguis que son las dos partes de uno mismo. ¡Guau! Esta lectura ha sido presentada con tremendo orgullo, como cortesía del libro turquesa, mi amor. Aprecio que aproveches como yo estoy aprovechando estas lecturas espirituales para tu propia evolución. Escúchala una y otra vez durante toda la semana. El viernes tendremos otra, comenzaremos una nueva serie. Ahora les digo sobre qué. Aprecio todo el apoyo que me brindas al comentar, gustar e inscribirte. Esto es tan importante. A mí me está dando tanto. El próximo viernes comenzaremos con una nueva serie fascinante con la psicóloga y maestra espiritual Tara Praj. La serie se llamará Los tres pasos para dejar ir. Y viene muy bien con esto que acabamos de escuchar. Y ella nos habla sobre cómo nos aferramos a lo que nos hace sufrir y cómo dejar ir el sufrimiento en tres simples pasos. Va a ser fascinante. No te lo pierdas. Quería comentar que alguien me escribió y me dijo que había estado todas las noches escuchando la primera parte de Ram Dass. Que cada vez se daba más cuenta de nuevas cosas que él quería decir. Me parece fascinante porque lo digo y lo repito, señores. La mente es como un colador. Tú oyes algo hoy que te dice a Karma Yoga en cada acto que haces y al día siguiente no lo haces, se te ha olvidado. Pero si lo escuchas cada noche por una semana, se te va pegando. Y es cierto lo que esta amiga dice, yo misma lo hago. Tenemos una semana entera para cada noche repetir la misma conferencia y escucharlo, y escucharlo de nuevo. Y es increíble cómo se va adentrando en uno estos conocimientos que nos ensanchan el corazón y la mente. Gracias de nuevo por tu apoyo. Yo soy Maida Ochoa. Te amo. Hasta pronto. Te amo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.